¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos sobre 10 millones de vacunas que llegan a Argentina. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Argentina contará desde mediados de la próxima semana con casi 10 millones de vacunas para la lucha contra la pandemia del coronavirus cuando reciba un millón de dosis elaboradas por el laboratorio Sinopharm de China. La nueva partida arribará en tres vuelos que estarán aterrizando el domingo, el lunes y el miércoles y de esa manera el país habrá llegado a sumar 9 millones 932 mil 600 vacunas. Las vacunas que llegarán en este y otro vuelo de la línea de bandera y en uno de la compañía alemana Lufasa se aplicarán a personas que se recibieron la primera de las dosis de Sinopharm. Las primeras dosis que llegaron desde China fueron destinadas originalmente a personal de salud y educativo. También arribaron 1 millón 82 mil 200 dosis de la vacuna AstraZeneca mediante el mecanismo del fondo global de acceso a las vacunas contra el COVID COVAX y 580 mil dosis de la vacuna Covishield desarrollada por la India con tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Además de la producción en el país de la vacuna Sputnik V que se llamaría Sputnik Vida, también les contamos que Israel y Argentina están en tratativas para producir la vacuna contra el coronavirus desarrollada en ese país. La vacuna llamada PreLife se basa en vectores, no causa enfermedad alguna por sí sola y desarrolla defensas inmunológicas, según informó el sitio Aurora Israelí. El hospital universitario Hadassah, líder en desarrollos clínicos de fase 2 y en el resto del desarrollo, también puso su grano de arena para que este trato se lleve a cabo muy pronto en la Argentina. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este vídeo, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo vídeo.